¿Qué es un viaje de turistas? Señores, nos conseguimos un viaje de turistas. Y un objeto es es única. Un viaje de turistas. Un viaje de turistas. Un viaje para aproximadamente a фотографía e Dos evaluación elegido Enqucend Lucas Hola señores, muy buenos días, como están todos ustedes, da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión quiero invitarlos a que vean tu seguro servidor este lunes a la 1 de la tarde, con repetición el domingo a las 5 de la tarde. Desde este lugar tan espectacular, que es Atenas, Grecia, atrás de mí está el Partenón, aquí lo pueden ver. Estamos en la Acrópolis de Atenas, Acrópolis significa la ciudad en el acantilado, se puede decir. Es un lugar precioso, yo los invito a que valoren la posibilidad de venir a conocer Atenas, Grecia. La verdad que vale la pena conocerlo. Y ya que van a venir, pues vénganse bien asegurados. Acordémonos que si tienen seguro de gastos médicos, pues el seguro de gastos médicos cubre emergencia en el extranjero. Ven con su asesor si ya tienen emergencia en el extranjero. Pero no les viene nada mal venirse con la cobertura de viajero. Es una cobertura que vendemos ahí en corporativos, es muy económica, es muy fácil de adquirir. Y te cubre mientras tú estás en tu viaje. Tú puedes comprar por una semana, por 15 días, un mes, un año o tenerlo por mucho tiempo más. Entonces, no importa si no tienes seguro y que lo tengas que comprar. El seguro de viajero se puede comprar con más ampliación de edad. Por ejemplo, hasta los 74, 78 años puedes adquirir todavía tu seguro de viajero. O bien, pues, si ya tienes algún padecimiento, declararlo. Y te van a cobrar un padecimiento ciertas compañías. Tienes que ver a todo asesor. Te van a cubrir tu padecimiento haciendo excepción en esas coberturas. O cubriendo hasta cierta cantidad de dinero en esa cobertura. Señores, les agradezco. No se lo pierdan. Entonces, seguro de su servidor. Canal 66, canal favorito. A la una de las tardes, los lunes, en vivo y repetición el domingo. Gracias. Vamos, pues. Muy recomendables aquí las nieves. Kayak Ice Cream. Muy bueno aquí. En Grecia. En Atenas, perdón. Aquí en Grecia. Muy recomendables las nieves. La verdad que muy buenos. Muy buenos. Lástima que me corrieron. Porque lo curioso es que entras y escoges la nieve y todo. Y te dices, ¿se va a tomar aquí o se lo va a llevar a...? Pues me lo voy a llevar. Y, pues, salimos y hay unas mesitas bien agradables ahí. Y, pues, ahí ya nos sentamos y todo. No, usted dijo que se los iba a llevar y vámonos para afuera. Nos corrieron. Nos corrieron.